En casi una década, el trabajo laboral infantil disminuyó en un 80% en el territorio nacional, según datos del Ministerio de Trabajo, que lo atribuyó principalmente a bonos y otros incentivos. La meta para el 2025 es llegar a cero niños trabajadores. Ahora tenemos al 2016 153 mil, que quiere decir que ha bajado en más del 80%. Y estamos hablando del 2016, ojo, ¿no? Tenemos todavía el 2017 y el 2018, que se ha ido seguramente bajando también considerablemente esta cifra. Entre los bonos que se destacan se encuentran el bono Juancito Pinto, de 200 bolivianos a la permanencia escolar, bono Juana Sorduy de 3.020 bolivianos a gestantes e infantes, y el bono a la excelencia de 1.000 bolivianos para los bachilleres con los mejores promedios de calificación. Recordemos que en el Censo de la Gestión 2008 se estableció que habían 746 mil niños en situación laboral, sea por cuenta propia o ajena, hasta en rubros catalogados como peligrosos. Para el Censo de la Gestión 2016, la cantidad bajó a 154 mil menores trabajadores, lo que significa que existe una reducción real del 80%. Respecto a rubros en los que se desempeñan los niños, se permite una presencia en los trabajos peligrosos como la zafra de caña, recolección de castaña, la minería, pesca, en las ladrillerías, en venta de bebidas alcohólicas y otros. Sin embargo, los que estaban permitidos también tienden a eliminarse, como el de vocero de transporte público, la venta en las calles y hasta el lustracalzados. Existen normas en nuestro país, políticas públicas lo decíamos. Esta jornada desde la Ciudad del Alto, el vicepresidente del Estado también se refería a este tema. No es un derecho de un solo día. No es en el Día del Niño que hay que acordarse del derecho de los niños. Son los 365 días, los 366 días cuando tengan que los niños tienen que tener esta preocupación y este esfuerzo de su Estado, familia grande, y de su familia pequeña, en la casa, en el colegio. Entonces, si logramos eso, seremos un país muy poderoso que cumple su responsabilidad con lo más valioso que tiene una sociedad, que son los niños y las niñas. De esa manera, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en ocasión de la inauguración de la Feria de Salud, pidió a la población a respetar los derechos de los niños a propósito del Día del Niño Boliviano que se celebra esta jornada, tomando en cuenta que son el futuro de Bolivia y también el presente. El gobierno boliviano, mediante el Decreto Supremo 11 de abril de 1955, instituyó como el Día del Niño, el 12 de abril. Tiene el derecho a tener un buen Estado, un buen gobierno que le garantice salud gratuita, le garantice educación gratuita, una buena educación, que le garantice acceso rápido a los servicios, que le garantice que cuando sea maduro pueda tener una economía sana, que le permita acceder a un trabajo digno y crear una familia digna. Pero también tiene derecho a una buena familia, tiene derecho a una madre y a un padre que le dediquen tiempo, tiene derecho a una madre y a un padre que le enseñen, que le guíen, que lo eduquen, que le entreguen lo mejor que puedan para que ese niño crezca bien formado. El Estado es responsable de garantizar y velar por la igualdad y cumplimiento de los derechos, de los niños, fundamentalmente de los niños, de acuerdo a la Constitución Política del Estado.